hola amigos del surtido, hoy estamos haciendo el unboxing de los Honor Choice True Wireless Stereo AirBots, son los nuevos AirBots de Honor, la nueva marca de tecnología que ha ingresado al país hace unos meses, así que vamos a hacerle su respectivo unboxing y de ahí vamos a tener una reseña, a ver empecemos, quitamos una cuchillita y Bueno, están completamente sellados. Vamos a ver qué trae la cajita. Esto lo sacamos. La guía de comienzo. Aquí están los... Su cajita, ¿dónde se cargan? Ahí están. El conector para el cable. Aquí va a traer el cable de carga. Chiquito, está bien. Puedo conectarlo de frente a la laptop. Un cargador portátil que tengan. Vamos a ver las almohadillas. Trae dos juegos de diferentes tamaños. Y esto es... Un paréntesis. Un paréntesis. No, 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 no. son chiquitos este es el derecho y este es el listeado entonces es todo por hoy ya en esta hacía se iré poniendo algunas cosas en redes de cómo va la prueba de estos airbots también puedo comentar que es la primera vez que voy a usar después de mucho mucho tiempo unos pequeños, sobre todo airbots que no he usado hasta ahora así que nos vemos cuídense, chau amigos de su tío